En el momento de su detención, estaba acompañado de la ciudadana venezolana Stacy Brigitte Escalona Mendoza, una ciudadana venezolana residente en Suiza, actualmente tiene entrada al país desde el pasado 22 de diciembre del 2016. Militante también de la misma organización terrorista del detenido, ha participado en actividades extranjeras, acudió al Parlamento Europeo, etc. y siempre ha sido un activista contra los intereses de la patria. Es dirigente de Voluntad Popular, inclusive tiene enlazos con otras organizaciones de la extrema derecha internacional. En fin, se trata de la captura y la desarticulación de estos factores que persisten en transitar por la vía violenta y es por ello que acertadamente y con base a este tipo de informaciones que manejan los organismos de prevención y seguridad ciudadana y los organismos de inteligencia del Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro el día de ayer desplegó el comando antigolpe por la paz y por la soberanía. Gracias. 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 Gracias.